A cada repito los radios siguen sonando Pura gente del negocio estaba llegando Unos eran de guerreros con michoacanos Los de Jalisco venían del otro lado Y que ser mompolo no hay que borrachera Había bastantes botellas por donde quiera Y la gritera como se escuchaba Traíamos gusto, no se nos quitaba Porque los negocios hay que bien marchaban Pura asociación izquierda, APT Recuerdo que eran las diez ya de la mañana Ya que el parralón todavía no se acababa Ya en el estacionamiento de un gran hotel Queríamos seguir pisteando y andar al cielo En el transcurso del mes de Guadalajara Íbamos a las brindadas en caravana Y llegamos nuevamente a Arizos En puerta de hierro Todo estaba listo Ya que el parralón nuevamente se hizo Y la gritera como se escuchaba Traíamos gusto, no se nos quitaba Porque los negocios hay que bien marchaban Música Gracias por ver el video